¡Venga, a empezar! ¡Venga, a empezar! ¡C*** la mierda! ¡Eh, eh! ¡Uno! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ahora, lo que no haya, lo que tengo que hacer Este... 18 no está mal, ¿no? 18 no está mal ¿Con el balón? ¿Este? Dame que soy capaz de hacer 7. ¿Cómo 7? Hombre, así hago 30. Si hago 30. Vamos a ver, fuera ya, que ya lo hemos pensado. Si entonces ya está. Si no es rellenar todavía los formularios. ¿Cómo que no es claro que está rellenado? La música ahí. De todo, eh. No se come. La pismo, eh. Hombre, el final es mejor. El empamito. Anda. Lo que hay que ver. No te comas el plazo, quédate aquí Diego. Qué malo, qué malo. Mierda. Los formularios están rellenados, eh. Todos los DR están rellenados y el Ayer, eh. Ya ha acabado. No más. Espérate que te voy a decir. ¡Pues no! Que ahí... ¡Diego, para! Por aquí podrías pasar. Pero no. Allí, las cosas allí. Allí detrás del banco. No. 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 No.